La Diversidad de la Diversidad La Diversidad sexual ¿Dónde está el derecho de 5 millones de católicos que hay en Bogotá? ¿Y dónde está el derecho de un millón de cristianos evangélicos que vivimos también en Bogotá y que pagamos impuestos con una honradez por todos conocidas? Ya es hora de que el señor alcalde mayor de Bogotá entienda que los cristianos no somos ciudadanos de tercera categoría somos ciudadanos de primera categoría Líderes y pastores sin importar la denominación se unieron como una sola iglesia donde se proclamó que Colombia es tierra de Dios No rechazamos a la comunidad LGBTI pero sí queremos dejar de presente que esta ciudad necesita tener equilibrio en las oportunidades y en las decisiones para la ciudad de igual forma que se tenga en cuenta nuestro pensamiento Esperamos que el gobierno distrital que poco protege a la familia nuclear, tradicional, heterosexual, constitucional tenga en cuenta que esta ciudad necesita una política pública de protección de la familia tal cual Dios la estableció ¡Suscríbete al canal! Es un calendario explícitamente inductivo, motivador y sugestivo para la promoción de la diversidad que los dineros de los bogotanos se gastan para promover entre los jóvenes el homosexualismo y el lesbianismo en la ciudad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La noticia crece la polémica en Colombia frente a las declaraciones del concejal de Bogotá, Marco Fidel Ramírez, quien en el último mes salió del anonimato luego de que a través de un cuestionario exigiera a la cadena de televisión pública de Bogotá, Canal Capital, la identificación, la asignación salarial y el número de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales que trabajan en el medio de comunicación. ¿Cuántos miembros de la comunidad LGBTI hacen parte de la nómina del Canal Capital actualmente? ¿Cuántos miembros del Canal Capital que hacen parte de la comunidad LGBT se encuentran vinculados por contrato laboral, libre nombramiento y remoción o cargo de carrera? ¿Cuáles son las asignaciones laborales o de honorarios de los miembros de la comunidad LGBT dentro del Canal Capital? No hay derecho para que desde el Canal Capital, con la dirección del doctor Holman Morris, se destruya miserablemente el carácter moral de esta ciudad. La polémica tiene como fondo la emisión en un canal público de un magazín de televisión realizado desde la perspectiva de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y trans. Esta es la mejor manera, doctor Holman Morris, de despedir el concepto de familia, de moral y de principios. El contenido que usted dirige y promueve, usted debería no estar gerenciando el Canal Capital, sino un auténtico postrículum. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!